Apocalipsis capítulo 13 verso 18 aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 el significado de el 666 o 166 es un misterio y parece que Juan el apóstol Juan escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios quiso que fuese así Juan dice que para calcularlo o es decir para entenderlo se requiere sabiduría o entendimiento han habido gente que usando lo que se conoce como gemátrica que es el asignar un valor numérico a cada letra de un nombre o una palabra y luego combinar los números para llegar a un total han identificado al anticristo en varias personas en la historia del mundo por ejemplo muchos años atrás algunos apuntaban a César Nerón o Nerón César otros hace unos años atrás apuntaban al que fue presidente de los Estados Unidos llamado Ronald Wilson Reagan y varios apuntaban a algunos papas de la historia católica romana o sea que los hombres han querido siempre saber qué significa este número La Biblia a menudo utiliza el número 7 para referirse a Dios y a su perfección a su plenitud y se considera el número 6 como el número del hombre el hombre fue creado en el sexto día y siempre está por debajo de Dios así como el número 6 está debajo del número 7 así está el hombre debajo de Dios ahora para los que han estudiado el apocalipsis este libro nos enseña nos indica que el anticristo o la bestia tratará de usurpar el lugar de Dios tratará de ser Dios mismo incluso mandará a los hombres que lo adoren como Dios pero del mismo modo que el número 6 se sitúa por debajo del número 7 la bestia o el anticristo con su falsa trinidad de número 6 finalmente fracasará en su esfuerzo por derrotar a Dios si escuchó bien hay una falsa trinidad en lo que es el dragón la bestia y el falso profeta claro hay una trinidad bíblica padre hijo espíritu santo y así como el diablo siempre ha querido imitar a Dios lo hará en los tiempos del fin como dragón usando la bestia y al falso profeta para promover una falsa trinidad ahora quiero sólo rápidamente tratar este tema de la falsa trinidad o la trinidad falsa notemos que como he dicho el diablo siempre quiere imitar a Dios en todo lo que hace el dragón o satanás tomará el lugar como del padre ya que según el apocalipsis la bestia la primera bestia el anticristo fue herido mortalmente y fue resucitado por el dragón es decir por satanás imitando lo que el padre hizo con el hijo cuando lo resucitó al tercer día el anticristo o la primera bestia que se presenta como la solución para el mundo el salvador el jinete del caballo blanco que son los primeros sellos que se derraman sobre la tierra pues usurpará el lugar o tomará el lugar de Cristo como salvador del mundo la gente va a creer que él es el salvador del mundo ahora la segunda bestia como también la biblia lo llama como el falso profeta tomará lugar del espíritu santo convenciendo al mundo que adoren al anticristo así como el espíritu santo inspira al cristiano a adorar al verdadero Cristo o sea que el 666 representará de como el diablo y el hombre están siempre debajo de Dios ahora no creo que la marca será el 666 literal ojo no estoy diciendo que la marca no será literal sino que el número 666 literalmente puesto en la frente o en la mano derecha no creo según mi opinión que será algo literal así ahora si creemos que habrá una marca puesta en la mano derecha o en la frente y como hemos dicho en el video pasado la palabra marca viene de la palabra griega aragma que significa rasguño o estampa lo que estamos diciendo es que el número 666 no creo que sea la marca puesta en la mano derecha o en la frente porque el mismo Juan dice que para entender esto tiene que haber sabiduría es decir que no es algo que la mente carnal o humana lo pueda entender es decir que no es algo 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 que no es